de todos lados. Impresionante. Impresionante, mirá. De la banda. El caño del torero. Ahora, jepe, che. ¿Saben algo de Paula Paretto? ¿Ya volvió a los entrenamientos después de la operación de columna? Sí. ¿Saben algo de Paula Paretto? Sí, sí, sí. Paula ya volvió, ya está entrenándose. Pero, ¿cómo? Si vos dijiste que se retiraba después de Río. Eso lo dijiste vos. No, no. Vos me desmentiste. Vos me desmentiste. Y Paulita va a estar presente en el Grand Slam de Caterimburgo en marzo, uno de los primeros Grand Slam que tiene. ¿Cuándo es? ¿Marzo? Sí. Con transmisión de T-Sports. Obvio, obvio. Transmisión de T-Sports y después va a estar en el Panamericano de Judo y después va a estar en Tokio 2020. Sí, seguro va a estar en Tokio 2020. Ya está clasificada por el ranking. ¿Está clasificada? Sí. ¿Estás seguro? Sí, sí, ya le dan todo. Mariano, vos podés chequear un poco la información o llamarla por teléfono o algo a Peque. A ver, pues me dijeron que tenía niña directa con ella. A ver si es verdad que está clasificada ya para Tokio. Vos sabés que estábamos intentando llamar por teléfono, pero estamos con algunos inconvenientes de señal. Entonces dijimos, ¿para qué llamarla por teléfono si podemos hacer que venga hasta aquí con nosotros? Ah, ahí está. Mirá. Porque creo que Guido no sabe nada de esto. Guido está conmovido. Es como si estuviera Nona al aire en este momento. Mirá. Yo no sabía. La conmoción que le provoca. Y encima, claro, y encima dijiste que se iba a retirar después de... No, no, no. Eso no fui yo. ¿No? Está más vigente que nunca, ¿eh? Sí, claro. A ver, corremos un poquito a la cámara. Hola, Peque. ¿Cómo andas, Paula? ¿Todo bien? Hola, bien, bien, muy bien. Estabas escuchando atentamente lo que estaban diciendo los chicos. Pero, no, Guido dijo eso porque yo dije eso. Ah, ah, ahí está. Estoy todavía acá. Qué barro. ¿Cómo lo cubrís? ¿Cómo lo protegés? Hola, chicos. Hola, Peque. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno. Acá, arrancando el domingo. Yo para comer y todo. Eso, eso, lo... Siendo alguien tan profesional del laburo y profesional del deporte, ¿comés libremente, Peque, vos? Sí, libremente dentro de ciertos parámetros. Pero sí, no, la verdad es que tengo varios permitidos. Pero después las antropometrías me dan bien. Así que puedo decir que estoy bien. Y fuera de los permitidos, debe ser que las cosas las hacemos correctamente. Así que, sí, puedo. Hoy domingo aparte es el más permitido que nunca. Sí, yo le sugiero entrar en las redes, en Instagram de Peque y ver algunas de sus últimas historias para ver en cámara rápida sus últimos entrenamientos en la arena y demás y enterarse por qué Peque puede comer lo que tenga gana, ¿no? Después de semejante esfuerzo. Porque pasa el tiempo, pasa el tiempo y vos no parás de buscar cómo estar de la mejor manera posible. Sí, creo que la clave justamente de estar tanto tiempo y de que a uno le guste seguir entrenando es eso, ¿no? Buscar diferentes cosas para entrenar y a la vez divertirse, ¿no? Más allá de la monotonía, que obviamente es necesaria, porque si hacemos ayuda no me voy a poner a jugar al tenis para entrenar ayuda. Pero bueno, podemos hacer diferentes cosas para entrenar los mismos grupos musculares o la fuerza explosiva en otros ámbitos que no sea el judo específicamente que lo tenía prohibido hasta hace 3, 4 días aparte. Te estamos viendo además, haciendo el ejercicio este, dominando la pelota gigante, parada y atajando. Es una pelota sobre la cual uno no se puede sentar, pero Peque se para y encima se flexiona. No, ese me volvió loco. Fijaste el nivel de fuerza, concentración, equilibrio. Qué personaje, qué personaje. Yo le respondía y mira, justo está la respuesta, porque la verdad que me pareció... No, le dije, esta no puede estar, no puede estar siendo, este... No puede estar. No puede estar siendo verdad esto, y después le empiezan a tirar la pelota encima. Un delirio, un delirio. Peque, Guido recién dijo que estás clasificada para Tokio, ¿eso es verdad? Sí, sí, o sea, es por puntos. La clasificación cierra y están los nombres, digamos, más específicos en mayo de este año, o en junio de este año, pero como es por puntos es difícil que salga, o sea, es casi imposible. Según los cálculos de Laura, Laura es mi entrenadora, yo confío en ella, así que digamos que no, igual hay dos competencias por delante, la idea también es sumar un poco más de puntos como para estar un poco mejor clasificada en este ranking del que les hablo, pero estoy, o sea, seguro que estoy, voy a estar en esa lista oficial, así que por eso entrenando a full con vistas a Tokio. Pauli, los torneos que vas a estar decididamente, Caterinburgo y el Panamericano, ¿no se suma nada antes de Tokio? Exacto. No, la idea es esos dos, después veremos cómo nos va y cómo me siento, y cómo va el tema de la recuperación de la cirugía, y ahí decidiremos, pero la idea es lo mínimo indispensable para entrar en ritmo de competencia, que hace mucho que no compito, así que tomarlos como entrenamiento, y que lo más importante en el año, obviamente, es Tokio, es llegar bien ahí, es donde llegaría bien desde el punto, al 100% desde lo físico y desde lo mental. Peque, en el 2012 vos llegás, bueno, al 2008 a Beijing vos llegás con otra expectativa, era otro país, era otro nuestro trabajo, inclusive no estaban todo el tiempo las cámaras atentas, después de Beijing viene Londres y vos llegás a Londres muy agotada física y mentalmente, no obstante lo cual, perdés la de bronce en Londres casi de la misma manera que la ganaste en Beijing, no es que saliste vigésima. Pierde bronce en Londres con una regla que ya no existe. Exactamente. Que hubiese seguido. Y después llegás a Río muy concentrada, muy metida en tu universo, y bueno, y están los resultados a la vista. ¿De qué manera sentís que vas a llegar a Tokio? Es decir, otra vez metida en esa ultra concentración de Río, casi ensimismada, más relajada, ¿qué es lo que imaginás? Sí, creo que la preparación más específica para estos Juegos de Tokio va a basarse en lo psicológico, lo físico, obviamente que está después de tantos años de entrenamiento, si bien tuve que bajar un poco las cargas por la cirugía, se puede volver, y se puede volver al 100% desde lo físico, así que estoy convencida de eso, pero también estoy convencida de que lo mental va a ser lo más importante en este juego, así que ahí estamos con mi psicólogo Gustavo preparando todo para llegar al 100, desde lo físico, como te decía, desde lo mental, y creo que va a ser la clave para que nos vaya bien, o lo mejor posible en esta competencia de Tokio. Muy bien. ¿Cuándo es la próxima guardia? Mañana. Mañana. Cerquita. Mañana. Ahí Paula aparece siempre con anteojos, lista para entrar a quirófano. A mí, vos sabés que siempre me resultó raro, ¿qué le dicen los amigos de la guardia? Si están, sos la campeona olímpica, sos la doctora ahí, ahí está, ves, estas son las imágenes, estamos viendo a pantalla partida tus imágenes, ¿eh? ¿Qué te dicen ahí tus compañeros? ¿Se meten un poco en el mundo del judo o no? Sí, hay alguno que me viene, me pelea, quiere hacer lucha, no, 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 que no lo haga, no, no, no. Que le dice a la gente si me conoce. No, qué tipo, no, no, ya lo han hecho. Pasa que esas cosas después no las filmamos porque está mal, no corresponde. Aparte lo tenés que entender vos después. Sí, no, Mariano, compañeros de la guardia, nunca se olviden, a mí ya me lo dijo Peque, se lo dijo a Guido, si Gonzalo hace fuerza, lo voy a lastimar. O sea, no sean idiotas. Claro. Que Peque tiene un juramento hipocrático en la medicina y en el judo, no puede hacer lo suyo fuera del tatami, por favor no la busquen. Bueno, Gonzalo... Lo tenés prohibido. Lo tenés prohibido. Gonzalo es mi ejemplo de que se puede, o sea, que a cualquiera puede... Cualquiera puede caer. Uno haciendo judo, no es necesario, exacto, o sea, el que hace judo no es una cuestión de fuerza ni de estatura ni de nada, es una cuestión solo de saber hacer la técnica, porque es un segundo que pasa el otro por arriba, si uno hace bien la técnica no tiene por qué lesionarse. Esta semana nos acordábamos de eso. ¿Cómo que lo tiraste? Me dice, sí, sí. Bueno, vamos a hacer una cosa. Después hay un video caserito de uno de los chicos del hospi también, que es pesado así, es alto y gigante como Gonzalo. Uy, ese video, claro. Hacele una pregunta, Guido. Bueno, yo te vi tirar a Toto también, a Toto Campos, te he visto tirarlo en el entrenamiento. Le mandamos un beso a Toto, que está decididamente ya involucrado en, bueno, tratar de fomentar talentos patagónicos para el judo argentino. Así que le mandamos un beso grande a Héctor también. Ahí ya, ya lo tiene la producción, la maldad está... En un instante vamos a mostrar ese momento de Peque Pareto, un momento célebre de Peque. Lo están buscando. Esto fue previo a Río. Previo a Río. Yo lo tengo guardado en mi teléfono. En el Senar. Es de los videos que más he mostrado ante mi gente conocida y gente desconocida. Es decir, Peque Pareto, 48 kilos, me dio vuelta como si fuera un trapo. Vos estabas más gordo incluso que ahora y no sé si te dolió la caída o... No, porque Peque me dijo, Gonzalo, lo que tenés que hacer es agachar la cabeza y mirarte el ombligo, si no te vas a desnucar. Ah, agacharte la cabeza y mirarte el ombligo. Ok, listo. Hay que saber caer. ¿Cómo le quedó? Lo importante le queda. Absolutamente. ¿Qué te parece? Es verdad, ahora sonó fuerte la colchoneta de Senar. Pum, sisplaf. Cuando caen los pesos pesados. Fue tirado en el colchón. En el colchón. No podía ver tatami porque podía doler. Y con un tatami te puede doler, mejor hago el colchón. Y recuerdo... Berkovich podría animarse, esa que sabe tanto de judo, podría animarse. Sí, ya lo invitamos. ¿A un combate, Guido? Ahí está. ¿O no? Lo invitamos a que también... Acá lo estamos viendo, mirá. Se anime a una clase con nosotros. Me acuerdo, Bosa, que vos a los dos, tres días más o menos me escribiste, no sé por qué, pero me duele todo el cuerpo. Fíjate cómo te agarra ella. ¿Cómo hacen ustedes para entrenar siempre y no les duele? Pongo de práctica nomás. Además, la imagen, Peque, me da vuelta. Este año lo probamos con Guido. Es como que me acompaña por la duda, Peque, ¿viste? Me sujeta como si fuera... Te deja, hasta último momento te sostiene como decirte, este hombre se me desarma. Ahí está. ¡Bomba, el diablo! Ahí está, Peque Paretto. Muy bien, así tiene que ser la vida. De eso se trata, está muy bien. Por favor, con Gintos. Exactamente. Estoy impresionada. Sí, 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 el judo y del Toto Campo. De Toto, de Toto, muy bien. Peque, te dejamos... ¿Qué pediste para picar ahora? Contame. No, para picar no, fui directamente al plato principal. Una ensalada de salmón me pedí. Muy bien. Varias cosas más. Qué rica. Te dejamos empezar a picotear un poquito. Casi, casi, casi como yo, ¿no? Para, para, para que acá me... No, después de... Coman un poquito, lo dejamos comer y en el segundo encuentro tenemos que hacer un acuerdo. ¿Un acuerdo? Público. Sí, tenemos que buscar un sustituto para las hamburguesas. ¿En qué se trata? Tenemos que buscar... Vayan pensando un sustituto para las hamburguesas. Bueno, ella es cultora de la comida japonesa. Un sustituto para las hamburguesas. Pero además, tranquilo, dame un tiempo, no nos avancemos. Peque pidió ensalada de salmón, eso ya es una punta. Es verdad, es verdad, es verdad. Ya es una punta. Ya volvemos con ustedes.